Pues terminará siendo la eliminatoria mundialista más triste para la selección mexicana porque se siguen acumulando partidos a puerta cerrada, ya se jugó uno contra Jamaica sin gente en el estadio Azteca y después viene esta multa de otra vez una cantidad importante de 10 mil francos suizos que ya se acumula a 17 multas anteriores que había tenido la Federación Mexicana de Fútbol por el grito que para la FIFA es homofóbico y que ya representan más de casi 14 millones, 13 millones 700 mil pesos de multas. Muy pocas veces leemos los reglamentos, pero la realidad es que en el código de disciplina, el código disciplinario de la FIFA, en el punto 13 sobre la discriminación, dice que toda persona que atente contra la dignidad o integridad de un país, una persona, un colectivo de personas empleando, palabras o acciones despectivas, discriminatorias o vejatorias por el medio que sea, por motivos de raza, color de piel, origen étnico, nación o social, género, discapacidad, orientación sexual, lengua, religión, posicionamiento político, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o cualquier otro estatus o razón será sancionado con una suspensión que durará, fíjense, nada más, al menos 10 partidos o un periodo determinado o cualquier otra medida disciplinaria adecuada. Es decir, para la FIFA, para que ya la ha tomado verdaderamente contra México, cada vez que existe algo de esto, pues va contra México, contra México, contra México y me parece que no aplica el mismo criterio en diferentes países. Por ejemplo, en El Salvador lo castigan después, un partido que tendría que haber sido contra México a puerta cerrada, no fue contra México, va a ser en el siguiente. Y así termina siendo una medida, me parece incorrecta, el que no se aplique de la misma forma. Sí hay observación en muchos países, en Hungría hubo en la eliminatoria y en la Copa Europea actos verdaderamente discriminatorios, hubo muchísimas cosas que observar también en esa euro, pero no nada más se termina siendo una situación que pone a la FIFA en un entredicho, una FIFA que ha sido señalada de corrupción, una FIFA que ha sido señalada de muchas cosas, una sede como Qatar que termina siendo muy cuestionada, donde hoy todavía se siguen dando casos manifiestos importantes sobre Joseph Blatter, sobre Michel Platinín. El propio Jenny Infantino que ha avalado todo esto, porque la sede no se la quitaron a los Qataríes y ha vendido prácticamente con esta idea de hacer una Copa del Mundo cada dos años, el fútbol lo orienta al mundo árabe. No, eso no pasa nada. Es más importante para la FIFA el establecer, según ellos, porque ellos son los jueces del mundo, son los jueces del mundo, diciendo que el grito que se da en el fútbol mexicano es discriminatorio y es por la cuestión de orientación sexual. Y la realidad es que sabemos que México no es por eso. Ahora, no entiende el público que esto va a costar caro, va a costar mucho tiempo de entendimiento entre la afición y el propio selección nacional, que no lo hacen en el afán, porque dicen es que es el Estadio Azteca. No, no es el Estadio Azteca, es en cualquier lado de México. Pasó en Guadalajara en el Preolímpico y podría pasar en cualquier otro lado. Lo toman como aguaza, lo toman como una broma, lo toman como algo que realmente no le da importancia. Y sí tiene importancia, ya les decía, son 14 millones de pesos que se han pagado de multa y no se jugará contra Costa Rica y Panamá, juegos de partidos eliminatorios de Copa del Mundo. Es decir, de los siete partidos eliminatorios que va a tener México, hasta ahora van tres a puerta cerrada. Y esto obviamente tampoco conviene como negocio, no conviene como nada y no conviene como imagen de México. No conviene como imagen de México. Si está prohibido, aunque estemos o no de acuerdo, porque realmente esto está muy exagerado, a mí me parece muy exagerado, me parece que tendrían que hacer las cosas con corrección y el público entenderlo. Pero también la negociación con la FIFA, la negociación con la FIFA me parece que ahí está muy pobre y que tendría que darse de una manera más consistente.